La mayoría de las industrias está caminando en esta revolución industrial, que es la revolución digital, justamente menciona la industria 4.0. ¿De qué se trata? Se trata de que ya han habido otras revoluciones industriales en el mundo. De hecho, esta es la cuarta. Se trata de una serie de tecnologías nuevas que están mejorando la forma como se hacían las cosas tradicionales. Adicionalmente, estamos hablando de tecnologías como la realidad virtual, la realidad aumentada, la inteligencia artificial, Machine Learning, Big Data, Cloud, Computing, todo lo relacionado a Internet de las Cosas, evidentemente, y podemos además mencionar, digamos, todo lo que es análisis de imágenes, inteligencia artificial, todo lo que es autonomía, los vehículos autónomos y también la industria autónoma en algún momento. Definitivamente, con lo que ha sucedido en la pandemia, todos los proyectos que ya se tenían en la mayoría de industrias, que eran, digamos, a mediano plazo de digitalización, se han vuelto para ayer. Es decir, todos se han apurado a que esos sistemas que estábamos de alguna forma promoviendo los últimos años, sean implementados a la brevedad. En la industria en particular, se están implementando planes para poder hacer esto de una manera mucho más rápida, debido a que, evidentemente, en la industria es mucho más difícil dejar de ir o dejar de asistir localmente. Pero ya existen soluciones que se están probando y que dan, digamos, esos pasos hacia lo que en algún momento será el control remoto. Es decir, poder tener todo el control de la planta desde oficinas, de repente, en Santiago, oficinas en las principales ciudades del país. Y también poder, en algún momento, tener la autonomía, o sea, la tranquilidad de que la inteligencia artificial, los vehículos autónomos, robotizados, etcétera, ya están cumpliendo una labor y ya están trabajando de alguna forma, de manera autónoma, de tal forma que nosotros podamos solamente supervisarlos, guiarlos y dar la conformidad de que el trabajo se está realizando bien. En nuestro caso, la empresa minera y las empresas mineras son las que están liderando este cambio, de repente también porque ya usaban tecnología de punta y adicionalmente tienen los recursos para empezar a implementar estas tecnologías en sus diferentes procesos. Y seguido, seguramente, las demás industrias. También conozco proyectos muy importantes en el país, en la región de pulpa y papel y también de cemento. Por ejemplo, entonces, esta en general va yendo a todas las industrias, la tecnología y se va aplicando. Una vez que se masifica, se aplica en todo. Y podemos hablar que la industria pesquera, la industria de Fudan Beberas, está usando también esta tecnología. Y particularmente, se usa en los procesos más críticos. Aquellos procesos que consumen más energía, por ejemplo, tienen hoy día sistemas inteligentes que les permiten reducir el consumo de energía en un 30%. Por ejemplo, en la ventilación mina, hay una ventilación hoy día, ventilación inteligente, ventilación bajo demanda, que permite ahorros considerables de la energía en un orden de 30%. También aplicados de repente a la planta de procesos. Por ejemplo, en la minería, en la molienda, se pueden ahorrar también muchos miles de dólares en el ahorro de energía y también en la optimización del proceso debido a sistemas de control avanzado, sistemas basados en APC, Advanced Process Control, MPC y otras redes neuronales y otros sistemas basados ya en inteligencia artificial, que permiten llegar a un punto óptimo de producción y con ello, evidentemente, con los mismos recursos, lograr más cosas. Ya ha crecido la necesidad de llevar muchos de los servicios a la nube y también la necesidad de los servicios informáticos, inclusive a nivel remoto. Ya nosotros, por ejemplo, usamos gafas con las cuales el personal de planta, usando estas gafas, puede trasladar toda la imagen de lo que ve a especialistas técnicos que pueden estar en cualquier lugar del mundo y pueden, usando sus manos, poder hacer un servicio. Por tanto, la demanda de estos servicios está en crecimiento y podemos decir que se van a maximizar en los siguientes años en donde se van a estandarizar y normalizar. Evidentemente, hay un ahorro, no solo en los tiempos, digamos, de conseguir un especialista, sino además en los tiempos de viaje, que antes involucraba mover una persona de un país a otro, de un lugar a otro o de la ciudad a la planta. Esto solamente en estos tiempos, en esos tiempos de ahorro, se ha conseguido, digamos, un gran avance. Si a eso le sumamos, digamos, que podemos tener a cualquier especialista del mundo pudiendo soportar una operación, entonces podemos decir que hemos logrado, digamos, el tope, ¿no? Es un ambiente muy favorable, sobre todo, todos estos eventos que promueven la innovación y también las empresas y la industria, que está generando unos hubs de innovación, unos concursos, inclusive a nivel de universidades, que permiten concursar por diferentes productos, servicios tecnológicos e innovadores, que usando las tecnologías digitales puedan innovar la forma como se están haciendo las cosas. Y al día de hoy, ya de esas cunas han nacido, digamos, startups muy interesantes en el tema de innovación digital, porque muchas de las tecnologías son además abiertas, son tecnologías que se pueden implementar muy fácilmente. Hay muchos proveedores también de tecnología que están dejando sus plataformas libres de acceso para que puedas desarrollar ahí algún producto, alguna solución, y con eso ir, digamos, a un cliente para ofrecer la garantía de una plataforma sólida, una empresa conocida, con el desarrollo local de un startup que está, digamos, conociendo el negocio. Y vamos a mostrar un vistazo general de lo que esto significa, básicamente a lo que estamos yendo y unas aplicaciones que ya se están utilizando en la industria que van a servir para que todos, digamos, puedan aprender y replicar también. Por ejemplo, a los motores tradicionales se les ha agregado lo que llamamos el Smart Sensor, que es una electrónica que va sobre el motor, conecta algunas variables del motor, como son la eficiencia energética, el consumo de energía, la vibración que tiene el motor, la temperatura, y con eso, solo esos parámetros, podemos, base a un algoritmo también y una analítica de datos, podemos predecir y diagnosticar el estado de salud de ese motor, lo cual evidentemente permite que podamos llevar esa información, porque este dispositivo tiene una interfase Wi-Fi ya a la nube, y desde ahí podamos prácticamente supervisar todos mis motores críticos desde una tablet o de un smartphone y poder asistirlo en cuanto él lo necesita. La mayoría de estas tecnologías también permiten reducir la posibilidad de algún accidente o de algún evento contra un trabajador o contra las máquinas o contra el ambiente en general. Vamos a hablar también de eso, hablamos, por ejemplo, en algunos lugares que son muy peligrosos o a veces de mucho riesgo, ya estamos ingresando con un vehículo que es manipulado a kilómetros de distancia con un brazo robótico que, por ejemplo, coloca las cargas de dinamita para las minas y con eso evitamos que haya una persona cerca de un lugar de explosión y que en un problema o en un eventual accidente o algún posible desborde pueda sufrir algún accidente. Entonces, estando lejos es imposible que eso suceda. Gracias.